Miren señores, en primer lugar agradecer a las personas que eventualmente verán este video en mi canal de YouTube. Un gran abrazo para todos. Como siempre les digo, más que suscribirse y obviamente compartir, comentar, darle like, si así usted le gusta de este comentario. Lo que yo les pido encarecidamente es que vean el video completo, porque no tiene sentido. Que usted vea un minuto, dos minutos, se vaya y no va a consumir el mensaje que quiero llevarles en el día de hoy. Así que bienvenido y un gran abrazo para todos. Miren, la NBA ha estado muy congestionada a nivel de informaciones en las últimas semanas. La novela de Kyrie Irving, luego la novela de James Harden, luego que Harden pide cambio, luego que pide cambio, llega al combinado de Brooklyn, debuta Harden con Brooklyn, luego llega Kyrie Irving, regresó hace un par de días, debutaron contra los Cavaliers de Cleveland. Y todo eso es importante porque es noticia, pero hay un jugador que está volando bajo el radar. Y cuando hablamos del premio más importante en este deporte, que es el MVP, no hay forma alguna que en lo que va de temporada, no hay forma que no caigamos en el jugador que les voy a mencionar en estos momentos. Me estoy refiriendo a Joel Embiid. Repito, todo el mundo habla de los Lakers con sus razones. Habla de Giannis Antetokounmpo, habla de Kevin Durant, habla de cómo este trío de Brooklyn, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Sin embargo, calladito, Filadelfia tiene el mejor récord de la conferencia este de la NBA y tiene a Joel Embiid como un candidato fuertísimo a lo que tiene que ver ese premio. Obviamente, solamente va que 21% de la temporada son 72 partidos, apenas Filadelfia en este caso, y gran mayoría de los equipos han jugado solamente 15 encuentros. Pero cuando usted revisa los números de Joel Embiid, usted tiene que llegar a la conclusión de que si no es para usted el candidato principal al premio de jugador más valioso, tiene que ser el 1 o el 2, por lo menos al minuto que estamos haciendo este comentario. Y aquí varias cosas sobre Embiid, varios datos para que la gente entienda por qué yo quise iniciar con él, porque es un tipo, repito, que está teniendo una temporada muy, pero muy buena y que su éxito individual lo ha extrapolado a un éxito colectivo concerniente a Filadelfia. Embiid está promediando 26 puntos por partidos, 11 rebotes, 37% desde el área triple, eso es mucho, 84% de tiros libres y una eficiencia de casi 32. Sencillamente una bestia, Embiid, que está cuarto en rating defensivo, eso quiere decir los puntos que a él individualmente le anotan por cada 100 posiciones, solamente de Andrew Drummond, Rudy Gobert y Anthony Davis están mejor que él. Embiid está quinto en Wincher, solamente Jokic, Buscevic, Kawhi Leonard y Kevin Durant está por encima de él. O este empate en cuarto lugar con Kevin Durant. Embiid está obviamente empate en la primera posición, lo que tiene que ver con eficiencia, con Nikolaj Jokic. Joel Embiid está séptimo en rebotes, Joel Embiid está noveno en puntos, Joel Embiid está tercero en Wincher por cada 48 minutos. Joel Embiid, repito, sigue jugando un basquetbol sumamente eficiente. Y lo mejor de todo eso es que su equipo de Filadelfia esté en primer lugar, porque en la NBA son muy coherentes con eso. Si tú tienes una gran actuación y tu equipo queda sexto, séptimo, tiene que ser una actuación demasiado histórica, como lo que sucedió con Russell Westbrook esa temporada 2016, me parece, que promedió un triple doble. Pero tú tienes que quedar uno, dos o tres para tú ser un candidato sólido al MVP. Y hasta el momento, Embiid tiene los números individuales y tiene los números colectivos, porque Filadelfia está en primer lugar, obviamente, en la conferencia esta de la NBA. Y no quería dejar pasar este momento para darle un cariñito a Joel Embiid, que es de los mejores jugadores altos que hay en toda la NBA. Y el que ve jugar ese equipo de Filadelfia sabe que el eje central es Joel Embiid. Obviamente juega un mejor si estaba en Simmons, que sabe correr más la ofensiva. Seth Curry, aunque se perdió varios días por un tema de COVID y un tema de lesión. Pero ese equipo está jugando muy bien y yo creo que la adquisición de Doug Rivers ha sido un beneficio bastante grande, repito, de la mano de quien debe ser hasta el momento el candidato principal al jugador más valioso de la NBA. Pero si no lo es Joel Embiid, yo creo que el otro candidato sería LeBron James. Porque, bueno, por lo que acabo de explicar, si bien es cierto, LeBron está posteando la menor cantidad de su carrera en puntos, el que sigue este programa sabe que en diciembre del 2019, no del 2020, del 2019, yo hice un comentario que se lo voy a dejar ahí debajo sobre Frank Bogle y yo decía la forma en la cual Frank Bogle estaba administrando los minutos tanto de LeBron James como de Anthony Davis. Ahora, en el 2020-2021, un equipo más profundo, un equipo de mayor calidad, LeBron está posteando la menor cantidad de minutos desde su año de novato y probablemente la menor cantidad de puntos. Pero, pero hay algo que no se puede borrar. LeBron es el tipo que más impacta en una cancha de baloncesto. Y LeBron tiene a los Lakers en primer lugar de toda la NBA y por eso creo que al día de hoy, 22 de enero del año 2021, a la 1 y 10 de la tarde, yo entiendo que el premio de jugador más valioso debe salir o debe aterrizar o en las manos de LeBron James o en las manos de Joel Embiid. Yo no voy a caer en esa de subir a Joel Embiid y bajar a LeBron, de subir a LeBron y tirar por el piso a Joel Embiid. No. Ahora, creo que no hay otro nombre que se pueda interponer hoy entre esos dos. Repito, porque están combinando la labor personal con la labor colectiva. Cuando usted se busca los números de LeBron James esta temporada, una eficiencia de 26, 24 puntos por partidos, 7.5 asistencias, 7.9 rebotes, 38% desde el área triple. Por un dato importantísimo que salió a relucir ayer sobre LeBron James, que lo daba Justin Kubacot. Este señor, Justin Kubacot, fue el creador de Basketball Reference. Para que ustedes vean si tiene bagaje cuando este tipo da un cierto tipo de información. Bueno, LeBron James se convirtió en el cuarto jugador o en la cuarta ocasión en la historia en la cual un jugador tiene el inicio de los primeros 16 partidos de una temporada compilando al menos 15 o más puntos, 5 más rebotes y 5 más asistencias. No de promedio, sino que en los primeros 16 partidos usted en cada uno de esos partidos al menos anotó 15, al menos asistió 5 veces, al menos rebotó 5 veces. ¿Cuáles fueron las otras ocasiones? Bueno, lo hizo Oscar Robertson en la temporada 61-62, tuvo 17 partidos de ese tipo. Lo hizo Oscar Robertson en la temporada 62-63, tuvo 16 partidos de ese tipo. Lo hizo LeBron James en la temporada 2011-2012, tuvo 22 partidos consecutivos de ese tipo y ahora lo vuelve a hacer LeBron James en el 2020-2021, racha vigente, 16 partidos de ese tipo. O sea, del 61 a la fecha, solamente dos jugadores en ese lapso de tiempo en toda la historia de la NBA han tenido al menos una o más rachias de 16 partidos de manera consecutiva en los cuales en cada uno de ellos anotaron 15 o más puntos, 5 o más rebotes y 5 o más asistencias. ¡Odiélo! Está en su derecho. ¿No le gusta su juego? Está en su derecho. No eres fanático de él. Estás en tu derecho. Pero no hay forma alguna de ignorarlo ni de desmeritarlo. Estamos en presencia de un tipo único en su clase, de un tipo que va para 18 temporadas, de un tipo que cumplió 36 años y se ve como si fuera un novatico cualquiera. Se faja de tu a tu contra Giannis, se faja de tu a tu contra Kerry, tipos que cuando LeBron James llegó a la liga hace rato que esos muchachitos eran niños y ahora le toca convivir con ellos y aún así se ve a la altura. Larga vida para LeBron James, no porque uno simpaticio o no por él, sino porque diariamente con LeBron James estamos viendo historia. Así que culmino este video diciendo, repito, que si la temporada culminara hoy los dos candidatos más sólidos que tiene la NBA hoy 22 de enero del 2021 LeBron James y Joel Embiid. Si te gustó este video dale like, compártelo, activa la campanita, obviamente coméntalo, siéntete en la libertad total de expresar tu desacuerdo. Un gran abrazo para todos y que Dios los bendiga.